Estar al día con las Kardashian puede parecer difícil, pero estar al día con el estado de la relación de Emma Roberts y Evan Peters hace que parezca fácil. Aunque los ex coprotagonistas de American Horror Story terminaron oficialmente, su relación estuvo llena de drama. Estas son algunas de las razones por las que Roberts y Peters terminaron. ¿Hay alguna historia que la prensa ame más que una relación de famosos que sale mal? Ni un año luego de empezar la relación, TMZ dio la noticia de que la relación de Roberts y Peters se volvió violenta. Como dijo el medio en julio del 2013, la policía fue llamada a la habitación de hotel de la pareja en Montreal luego de que se escuchara una pelea. Una vez que los policías llegaron al lugar, vieron a Peters con la nariz ensangrentada y una marca de mordida, e inmediatamente arrestaron a Roberts. Fuentes cercanas a la actriz, dijeron al medio, Emma y Evan se estaban golpeando y ella fue arrestada porque él tenía evidentes lesiones físicas. El momento no podía ser peor para la actriz, ya que solo unos días luego de que se conociera la noticia, salió a la luz su entrevista con Nylon. Irónicamente, Roberts habló sobre su imagen pública, afirmando, «Mucha gente me percibe de forma diferente. No puedo decir que nunca vaya a equivocarme, pero si lo hago, definitivamente lo lamentaré mucho». Peters decidió no presentar cargos y su novia fue liberada pocas horas después, aunque en su momento se obvió el incidente. ¿Quizás se trate de una herida mental que nunca llegó a cicatrizar? Los temas que rodean cada temporada de American Horror Story pueden hacer que la serie sea muy agotadora de ver. Con los temas tan oscuros, uno pensaría que el reparto trataría de mantener las cosas optimistas mientras las cámaras no están grabando, pero para Roberts y Peters parece que eso no era una opción. Resulta que los coprotagonistas tenían problemas para separar su vida personal de la profesional. Cuando ya filmaron algunas temporadas de Horror Story juntos, la pareja presuntamente estaba volviendo loco al reparto con su relación. Una fuente reveló a OK, «En el set, la pareja estaba constantemente besándose o peleando. En cuanto el director gritaba, corten, Emma y Evan se besaban. Eso si no se estaban gritando». En el 2019, tras la separación definitiva de la pareja, Peters dejó la serie, al menos por el momento, y según The Sun, alegó que se debía a lo agotador que resultaba asumir papeles tan oscuros. Aunque puede que sea así, quizás quería cerrar el último capítulo de su propia historia de terror romántico. Terminar es difícil, pero ¿hacerlo frente a millones de personas? La presión debe ser casi imposible de manejar. En una entrevista del 2019 con Cosmopolitan, tras la separación, Roberts admitió lo difícil que es vivir en el ojo público, y que los fans presten tanta atención a su vida personal. Ella explicó, «Ya es bastante difícil estar solo con alguien, y aún más con público. Crecer es difícil. A veces me entristece no poder tener un momento de privacidad. Gracias a Twitter e Instagram, hay otro elemento en el que todo el mundo puede comentar lo que estás haciendo, y nadie conoce la verdadera historia. Eso es difícil». La actriz expresó un sentimiento similar a L.A. Mag más tarde ese mismo año, diciendo, «Las relaciones son difíciles entre dos personas, y aún más entre dos personas y todo internet. La gente dice, ¿por qué es tan difícil para los famosos tener relaciones? ¿Mi respuesta? ¿La gente usa Photoshop para poner su cara sobre la tuya con tu novio? Es algo extraño». Aunque puede que las fotos alteradas no fueran la causa de la ruptura de Roberts y Peters, quizás es seguro asumir que el ciberacoso no ayudó. Dado que Peters y Roberts tuvieron sus altibajos a lo largo de siete años, la verdadera razón por la que se separaron pudo ser simplemente que ya era hora de que su relación terminara. De hecho, es un sentimiento del que coinciden las personas más cercanas a la expareja. Como dijo una fuente a Just Jared en el 2015, «Sus tres años juntos simplemente siguieron su curso. Tienen tantos buenos recuerdos juntos, pero al final no pudieron hacer que funcionara. La ruptura fue amistosa. No hubo ningún tipo de drama». Parece que lo mismo ocurrió con la ruptura de la pareja en el 2019. Una fuente reveló a Oz Weekly, «Emma y Evan iban a separarse y ahora son solo amigos. Evan se mudó. No fue una mala ruptura». ¿En cuanto a cualquiera de los dos famosos hablando sobre lo ocurrido? A principios del 2020 no dijeron nada sobre el tema. Roberts dijo sucintamente a Cosmopolitan, «Creo que yo sé lo que es verdad, y sé lo que pasó en mi propia vida, y también lo saben las personas que me quieren y a las que quiero».